José Mauricio López y Kevin Sánchez fueron capturados minutos después de robar un vehículo en el centro de San Salvador. Según la policía, estos pandilleros tenían, claro, el uso que le darían al automóvil. Estos sujetos, según la información, el vehículo robado lo utilizarían para hacer atentados en contra de policías. Esa es la información que manejamos hasta el momento. En los últimos días, los ataques a la policía se han intensificado luego que el gobierno reiteró que no habrá segunda tregua. Las pandillas, como medida de presión, continúan con los atentados hacia los uniformados y la estrategia es ocupar vehículos robados, según inteligencia policial. Estos son los que se encargan de robar el vehículo y luego esto se lo pasan a otros sujetos de la misma pandilla, quienes son los que ya realizan los atentados. Los sujetos robaron el vehículo luego de encañonar con esta pistola al propietario. Por fortuna, minutos después, el automóvil fue recuperado en el Boulevard Venezuela. A esto se les incauta la pistola, el revólver calibre 32 milímetros con el cual amenazaron a la víctima. Nada, no tengo nada que explicarle a ustedes. La policía pide a la población que si ha sido víctima de estos sujetos en otros casos, que los denuncien. Una vez más, la operatividad policial se pone de manifiesto con la captura de estos dos sujetos que serán procesados por robo y tenencia a aportación ilegal de arma de fuego. Benjamín Romero, Telenoticia 21.